¿Cuántos eran? Como 15. ¿Entonces los que yo me madrí? No, no. Con esos como 20. Vamos a darle como... un minuto. No, no, no. No, no, por favor. A mí no, yo no, yo no. ¡Ya! Mira, me pasas a la señora ahorita o el señor ya no va a existir, ¿entiendes? Sí, un momentito, por favor. Señora. ¿Qué quieres, Tere? Le hablan por teléfono. Ya te dije que estoy muy ocupada ahorita. Que dicen que se trata de su marido, que si existe, que si no existe. Ay, yo qué sé. ¿Bueno? ¿Volvió a colgar? Muerte. ¿Bueno? Mira, hija de la chingada. O me pasas a tu patrona, o te lo juro que te mato a ti y después a tu jefe. Bueno. Sí, Rale, ¿no? Tony, aquí a la vuelta hay una licorería. Cómprate una botella de aguardiente, por favor. Vámonos, muchachos, vámonos. La noche es muy corta, vámonos. ¿Qué pasó, mija, qué? ¿Cómo andamos? Oye, ¿busqueriste tu nave o qué, güey? Nada. Eso te lo arreglo, en 15 minutos sale. Nomás deja hoy por mis herramientas. No, así está bien, gracias. ¿Qué está, carnal? Uy, ándale. Te lo dejo como nuevo, mija, ¿qué? Ya te dijo que no. Ay, sí. ¿Y tú de cuándo acá hablas, eh? ¿Por qué no te dicen el mundo? Así que, ¿por qué no mejor le haces honor a tu nombre y te callas? Oye, ¿qué onda con tu cuate, eh? Chécale nada más la ropita. ¿Qué le pasó? ¿Se topó o qué? Mira, pinche escuincle. No te vas a chingar a otro lado. Eso es bien, carnal. Cámara, ¿eh? Pinche mudo. Tú también, jaque. Na ver, cabrones. Pero pídanle un favor, ¿eh? Uno. Pendejos. Te traigo una camisa, Rubén. Pásale, esta es tu casa. Gracias. Gracias. Oye, ¿y por dónde has andado? Por aquí, por allá, por un lado, por el otro. Oye, no se cuenta que no te veo. Desde hace mucho, mudo. Desde hace mucho. ¿Y qué pedo con ese pinche?